Esta semana aprofaramos la receta del pesto verde. Hidratamos la albahaca seca en una taza de agua durante al menos media hora. Colamos la albahaca y usamos ese agua, o mejor dicho, la prueba, echamos este agua para cuando vayamos a hacer la pasta. Le volvemos la albahaca a la taza para añadir el resto de los ingredientes. Una cucharada de almendra molida. Media de ajo granulado. Una cucharada de parmesano. Una pizca de sal. Y un par de cucharadas de aceite de oliva, aunque esto puede variar al gusto de cada uno. También se puede utilizar otro tipo de aceite, claro. Lo mezclamos todo bien. Y lo añadimos a la pasta recién hecha. Lo mezclamos bien con la pasta. Y ya está. La receta original es con albahaca fresca y piñones. Es todo bien machacado en un mortero. Pero, claro, viajando en bicicleta estos ingredientes no son fáciles de encontrar. La albahaca fresca, pues si tenéis suerte, pues a lo mejor podéis hacer esta receta. Pero si no, bueno, esto es... Está bien. Está comestible. Si quieres ver más vídeos de Cocina Lomada, haz clic aquí. Si quieres suscribirte a mi canal, haz clic aquí. ¡Suscríbete a mi canal!